Soy Kimberly de Mederos, tengo 24 años y nací y me crié en Canelones. Estoy estudiando actualmente educación física, tercer año. Estoy haciendo atletismo. El deporte es mi vida, mi pasión. Y soy atleta desde prácticamente de los cuatro años. Desde muy chica venía a la plaza de deporte con mis hermanas. Arranqué haciendo natación todos los veranos. Lo que se encuentra y el ambiente que se vive tanto en la plaza de deporte como en Canelones no se vive en otro lugar. Acá en Canelones di mis primeros pasos en el deporte. Gracias a ello hoy puedo hacer lo que me gusta. Canelones me gusta por su gente. Siempre que puedo vengo, me encuentro con amigos. La gente es muy amable. Me gusta Canelones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!